Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, al finalizar este día quiero agradecerte por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por tu amor incondicional, por tu gracia y por tu constante presencia en mi vida. Reconozco que no soy perfecto, pero confío en tu misericordia y en tu poder para transformar mi corazón. Perdóname por mis faltas, por las veces que he fallado y por las oportunidades que he dejado pasar. Te pido que me ayudes a ser una mejor persona, a amar más, a perdonar más y a servir a los demás con humildad. Te entrego mis preocupaciones y mis miedos sabiendo que tú eres mi refugio y fortaleza. Te pido que protejas a mi familia, a mis seres queridos y a todos aquellos que sufren en el mundo. Que tu paz inunde sus corazones y que encuentre consuelo en ti. Señor, te pido también por las intenciones que llevo en mi corazón. Confiando en tu divina providencia, te entrego estas necesidades sabiendo que tú siempre escuchas nuestras oraciones. Finalmente, Jesús, te pido que me des un descanso reparador esta noche y que me des la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos del mañana. Que tu luz brille en mi vida y que pueda ser un reflejo de tu amor para aquellos que me rodean. En tus manos pongo mi vida, mi familia y todo lo que soy. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.